Esta es la Sony 6400 Sinceramente le he agarrado mucho cariño Ya que esta ha sido mi primera cámara Y sigue siendo mi primera cámara El día de hoy esta cámara ya cumplió un año conmigo Es la relación más larga que he tenido Bueno, y vamos a hacer una review Si realmente vale la pena comprarla en el 2022 También le voy a contar mi experiencia Y aparte 3 hacks para que le saques el jugo a esta camarita Así que, empecemos Características de la cámara Esta cámara cuenta con 425 puntos de enfoque Literalmente esta es una brutalidad Porque tiene demasiado Desde la esquina hasta la esquina Toda la pantalla tiene puntos de enfoque Así que no va a ser un problema el autofoco Que es muy bueno Cuenta con 24,2 megapíxeles Una joyita Y también tiene el autoenfoque más rápido del mundo Que es un 0,02 segundos El sensor es APCC Cuenta con una velocidad de ráfaga De 11 fotogramas por segundo Y eso con el obturador mecánico Y con el obturador mecánico Cuenta con 8 fotogramas por segundo Y acción Y una de las desventajas de esta cámara Es que no cuenta con un sensor estabilizado Que eso no te va a ayudar a que tus tomas salgan bien estables Pero con equipos como un gimbal Como un Staticamp Puedes estabilizarlo O también en postproducción Una de las líneas de Sony que si cuentan con un estabilizador Con las que si cuentan con un estabilizador en el sensor Son las 6500 y las 6600 Obviamente su precio más elevado Y también cuenta con una aplicación De la cual tú puedes visualizar tus fotos o videos De forma remota Esto es tanto para PC como para celular Esta cámara graba a 4K a 30 fotogramas por segundo Y a 120 fotogramas en 1080 Hay algo muy paja de esta cámara Es que no tiene límite de tiempo Porque la mayoría de las cámaras siempre te dan ese límite de 30 Pero acá tú lo puedes grabar hasta la hora que tú quieras Eso sí Hasta que te dures la batería O si te acabe la memoria Y algo por lo cual yo también me decidí por esta cámara Es que la 6100 Solo tiene el límite de tiempo Que es hasta los 70 segundos Es por eso que decidí ir por esa 6400 Porque te da como que Esa libertad de poder grabar más Por ejemplo Grabar podcast Grabar entrevistas Que normalmente duran más de 30 minutos Esa cámara te lo juro que te va a favorecer bastante El enfoque tiene seguimiento en tiempo real Y tú puedes seleccionar si quieres enfocar el ojo derecho o el ojo izquierdo Y un upgrade que me gustó de esta cámara Es que tiene la pantalla abatible Que es eso Que podemos voltear la pantalla hasta 180 grados Y eso nos favorece a la hora que queremos hacer un vlog O tomar una selfie Y otra de las cosas que más le dio como que Como que me la más me Como que más me Me motivó a irme por esta cámara Cuenta con perfiles logarítmicos Como el HLG Y el SLOG Son perfiles que tú le puedes sacar el jugo colorizando Y así llevar tu contenido a un nivel mucho más profesional Si tú quieres saber más sobre los perfiles logarítmicos Como el SLOG 2 SLOG 3 HLG 2 HLG 3 Aquí te voy a dejar un link en la descripción Para que tú sepas más de eso Y también si quieres saber cosas más técnicas de la cámara Te voy a dejar un link en la descripción Para que sepas más Sobre las 6400 Ahora les voy a mostrar Tres hacks Para que le saquen el jugo A su cámara El primero es Hyperlapse con Gimbal Giramos el dial modo hasta S&Q Luego vamos a menú Nos dirigimos a la opción de ajuste Cámara lenta rápida En velocidad de transmisión colocamos un FPS Y en grabar ajuste de 24p Estabilicemos el Gimbal Y este sería el resultado Fotos panorámicas con la cámara Giramos el dial en modo panorámico Hacemos el movimiento que vamos a realizar para las fotos Y este sería el resultado Timelapse con video Giramos el dial en modo S&Q Luego vamos a menú Nos dirigimos a la opción de ajuste cámara lenta rápida Velocidad de transmisión Colocamos un FPS Y en grabar ajuste de 24p Colocamos el enfoque en modo manual Colocamos la cámara en un trípode Y este sería el resultado Les voy a contar mi experiencia que tuve con esto En si yo estaba entre dos cámaras Entre esta 6400 y la 6100 Que es una versión un poco más baja Pero la diferencia que vi Y que me hizo elegir por esta cámara Es que esta cámara cuenta que está sellada Contra el polvo y el agua Y muy aparte de eso Cuenta con perfiles logarítmicos Que eso me va a ayudar a tener una mejor colorización Esta cámara sinceramente Ha sido bien pero bien guerrera Porque a mi se me cayó una vez la cámara Y otra parte me golpearon con la tabla de un skate Cuando fui a un evento de grabar Y ese movimiento Ese golpe que tuvo en la cámara Hizo que el lente Se fuera y se pusiera a un costado Como que dentro estuviera Ya este lente Y por el golpe quedó así Y me dio mucha pena Cuando lo fui a Sony Sony me ayudó con eso Lo hicieron como que una semana y media Y les salió como que un precio recontra el cómodo Pero en fin La cámara se arregló Y el pato nunca me pagó el de la cámara Y contándolo con todo eso A mi aparte Yo lo llevé a un viaje Que fue a las lomas de la chai Acá les dejo el video para que lo vean Es un video muy chévere Es un video cinemático en sí Fue como que mi primer video cinemático De viaje del 2021 El año pasado Esa sería mi Más de todo Mi recomendación con esta cámara Y si me dicen que la recomiendo Estoy brutalmente honesto Sí la recomiendo Pero esta cámara para el guineas Estas cámaras son para los que quieren Como que hacer más videos en general Para los que quieren hacer vlogs Y el tema de fotos Sinceramente se defiende muy bien Y yo he hecho un par de fotos Aquí se los muestro Y muy aparte de eso Saben que tienen 24 megapíxeles Pueden trabajar muy bien con eso Graben 4K Graben 1080 Tienen muchas cosas Que en sus partes Favorecen más a video Pero les estoy sincero Se defiende muy bien en fotos Y les cuento que Uno de mis futuros grandes Que me quiero comprar Es el Sigma 30mm Que ya más adelante Voy a hacer un video de eso Cuando ya lo tengo en mis manos Esta sería toda mi parte Si les ha gustado este video No olviden dejar su rico like Suscribirse Y gracias por ver este video hasta acá Y nos vemos en un próximo video Y hacer tutoriales En lo que sea Pero nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima No se olviden seguirme en Instagram Ni en TikTok Porque ahí subo contenido Todo Todos los días Si, nada Chao, chao Chao Chao, chao